de una vez nuestro aplauso y cariñosas felicitaciones a este nuevo y numeroso grupo de graduandos guanentinos. Además de ser esta ceremonia uno de los actos protocolarios tradicionales de todo el colegio al finalizar el año lectivo, los invito a todas y a todos a darle una connotación especial como el encuentro familiar de nuestra institución para reflexionar unos momentos en medio de las alegrías y tristezas que se pueden conjugar en este día. Discúndanle por qué. Señor a mí, primero para darle gracias a Dios por todos los favores recibidas a través de los años de estudio hasta llegar al presente que ya se nos va en 2012. Gracias por todas las dificultades encontradas en el transcurso del camino. Triunfos y dificultades desde preescolar, primaria y secundaria. Voy a llorar más que ustedes los bachilleros. Gracias por lograr vencer estas dificultades hasta alcanzar triunfos y satisfacciones académicas. Todos para llegar a esta meta, ansiada en un grado. Ay, perdónenme, estoy haciendo hoy el oso. Otro momento oportuno para agradecerles a sus padres y madres de familia o a quienes nos apoyaron o ayudaron a través de los años de estudio y llegar a este encuentro familiar de reconocimiento con el abrazo y el beso de gracias y alegrías, los verdaderos y muy valiosos regalos de felicitación. Modelos de reconocimiento, momentos de reconocimiento a los maestros de todos los años de estudio, a sus directores de grupo, psicoorientadoras y coordinadores. Todo un cúmulo de gratos recuerdos, de esfuerzos, de juegos y de alegrías, tristezas y tal cual pilatuna en las aulas de clase, en corredores o patios de recreo. Permítanme compartir con ustedes una gran satisfacción y alegría personal al contarles que estos estudiantes graduandos iniciaron el sexto grado y subida a cuarentena en estos claustros al tiempo de mi llegada a la rectoría del colegio. La institución centenaria y santanderina emblemática de San Gil y de Colombia. Además que entre estos bachilleres se encuentra mi hija Leidy, que llevará con orgullo el título de bachiller guarentina. Por todos estos momentos, sentimientos de alegría y de triunfo, y a la vez de tristeza y de pérdida. Alegría y triunfo porque cumplimos el objetivo, no solo nuestro, sino también el de todos ustedes y el del colegio. Crecer como seres humanos, como personas de bien, demanda tiempo, esfuerzos y mucha constancia. Hemos logrado una buena parte de lo que nos toca a cada uno. Ha habido episodios felices y nostálgicos, pero estamos aquí, frente a todos, para decirles misión cumplida. La tristeza no es ajena a nosotros el día de hoy. Lágrimas abundantes se han derramado por los amigos, los compañeros y los maestros, quienes a diario han compartido un saludo, una sonrisa y, ¿por qué no?, algún regaño cuando fue necesario. El sentimiento de pérdida también nos enfrenta el día de hoy, porque sabemos, aunque no lo aceptemos del todo, que nos dejaremos de ver, algunos por un corto tiempo y otros por mucho más de lo pensado. Incluso, con algunos quizás, todos los veremos, aunque esto depende más de nosotros que del mismo destino. En este momento de absoluta felicidad y orgullo, mi corazón, como el de mis compañeros, sienten infinitos agradecimientos hacia Dios y hacia ustedes, porque hoy culmina una de nuestras más grandes metas. Celebramos el fin de una etapa especial en nuestra vida. Nos despedimos de grandes amigos y maestros, a quienes agradecemos su acompañamiento durante todos estos años, que nos permiten el estar aquí, a punto de salir de esta histórica institución. En mi memoria reposa como si fuera ayer, el día en que ingresé a este glorioso colegio. Sentimientos y emociones embargaron este instante, en que con un gran grupo de niños, hoy jóvenes acá presentes, estuvimos curiosos y atentos a recibir las órdenes que nos daban. Como cuestiones de azar, fuimos conociéndonos unos con otros. Algunos, con el paso de los años, se fueron separando, pero otros, a medida que llegaron, fueron llenando esos vacíos. Hoy quisiera decir que pude compartir con unos maravillosos compañeros, pero sé que no es así, porque más que compartir con compañeros, tuve la oportunidad de convivir con inolvidables amigos. Es por eso que estas palabras no son una despedida. Estas palabras son unos agradecimientos. Agradecimientos con todos quienes fueron los cómplices de travesuras, alegrías, ilusiones, felicidades y sonrisas, pero también tristezas, esfuerzos, trasnochos, peleas y disgustos. Agradecimientos enormes a nuestros padres, primero por haber elegido al glorioso Juanentá como nuestro segundo hogar, pero también por su amor y cuidados. Gracias, porque a pesar de nuestros errores y debilidades, nunca perdieron la esperanza y confianza puesta en nosotros. Gracias, queridas mamás, por todo el tiempo dedicado a nosotros, por las preocupaciones al ver que no llegábamos a la hora prevista, las angustias que sufrieron y los desvelos cuando estábamos enfermos. Gracias por estar pendiente de nuestros trabajos e impulsarnos al esfuerzo y al... Gracias. 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 Gracias.